Las principales expresiones folclóricas de Diriomo recorrieron las calles de este municipio en el festival de rescate de costumbres y tradiciones organizado por el Instituto Dicaragüense de Turismo, la alcaldía del poder ciudadano de Diriomo y el Instituto Dicaragüense de Cultura. El festival inició con un desfile de arte, cultura y tradición, contando con la representación de algunas expresiones culturales que se han venido rescatando y poniendo de manifiesto en los distintos escenarios. En esta parte nosotros queremos felicitar nuevamente a estos niños y niñas, a los jóvenes, a los artistas de Diriomo que están poniendo hoy muy en alto el rescate de la cultura de sus municipios. Entre los grupos artísticos estuvieron los promesantes de la Virgen de Candelaria, Pastorelas al Niño Dios, Carretas Peregrina en honor a San Isidro Labrador en la Bendición de los Granos, Santiago Apóstol y Los Negros y Los Viejitos de la Virgen de Guadalupe. Desde Granada les informó Ulises Busto Chávez.